¿Cómo las trató Isis? Ah, espectacular Hoy en la mañana Lo mejor Para mí es el mejor templo Me quedaría ahí a vivir En serio, de verdad Espectacular, me fascinó El lugar, todo, todo Es que es un templo bello Vicky, ¿qué tal el viaje? Pero ¿El de hoy o todo? Todo, en general ¿Qué va? ¿Fue hacia que viniste? Sí Muchísimo ¿Y de lo que vimos hasta ahora ¿Qué más te gustó? Lo de hoy El templo de Isis fue como Sí, así A mí me están en el de oro Tú allá te quedas Pero quién quita que ellas eran Sacerdotisas de Isis Y vivían allí Es que me fascinó En ese lugar Me encantó, me encantó Es que me quedaría ahí Aparte Hoy hablando con ¿Con Andrés? Creo que fue ¿O era contigo? No, no me acuerdo Si era Andrés ¿O era tú? No se escuchan nada No se escuchan nada No se escuchan nada No se escuchan nada No, pero los demás Veanlo en el virtual Veanlo en el virtual Este No me acuerdo Si fue con Andrés Me parece que Estábamos ahí Y me dice Andrés Mira Te gustaría vivir ahí enfrente O sea Era en la piedra O sea en la roca Que hay enfrente al templo ¿No? Cruzando el agua Digamos por decir así Dice mira Ahí Esa casita ahí Digo Andrés Me quedaría ahí Dice mira El templo que más me ha impactado El más bonito Mira ¿Qué tal? Qué bueno Como cada quien Está teniendo su templo Sí ¿No nos escuchan a nosotros? A mí no me escuchan No se escuchan Pues Hay que entrar Annelia Sí Esa ciudad es un poco Un poco festiva No Annelia dice Que le encantó El templo de hoy Que le ¿Qué hago? Levantalo Es que ahí 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 Ok Annelia dice Que le encantó El templo de hoy ¿Sí me escuchan? Que Si hubiese quedado A vivir allí Que miraba Las rocas del frente Y le encantaría Vivir en ese lugar Porque Ok ¿Por qué? Gracias 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 ah porque la paz que le daba el templo y la belleza de todo porque la paz que le daba el templo y la belleza de todo le ha dejado así como que ella se quería quedar allí que fue el templo más hermoso de todos para ella bueno ya se quedan aquí ustedes donde donde las dejamos cuando dijeron que salía y que en esas piedras ella pedía que regresara a mí me llegó su tristeza de esas d me la imaginaba que salía y su tristeza nos su dolor pues y dije ay yo te quiero acompañar aquí aquí me creo que me quiero quedar a vivir ahí si no no es que está fue una sensación muy agradable estar ahí y reconocerla como una gran mujer y con todo ese amor me fuérmoso es que es un templo muy hermoso te lo iban a pasar a ti llegó a ti por el... me llegó a mi por ahí ese templo también fue movido de lugar ah si? originalmente no estaba allí no ese templo estaba en una de las islas que están... chanchito ese... ese templo no estaba allí originalmente ese templo estaba en una de las islas que fue o que fue cubierta por las aguas de la represa y entonces lo movieron pieza por pieza como hicieron con esto de hecho hay investigadores que dicen que la columna ataque que lo ponen de esa manera era derecha pero que por el tamaño de la isla tuvieron que moverla un poquito pero... pero era un templo que trajeron íntegro íntegro como estaba porque cuando hacen la represa del lado del lago nacer tuvieron que mover alrededor de 32 templos de toda la represa porque si no se iban a perder se iban a quedar llenos de agua y lo que se habrá quedado no? y dicen que lo que se habrá quedado debajo porque no pudieron salvarlo todo por el tema económico donde se quedan en que templo se quedan que hay una pregunta que que también les quiero hacer alguien se ha visto viviendo en egipto o se ha sentido que vivía en el que vivió aquí en egipto o ha tenido algún flag algún recuerdo de verse viviendo acá yo me quedaría en karnak en ayer yo ya había estado aquí en egipto entonces a ver si que te... no es la primera vez que ves los templos entonces son impresionantes yo cuando vine ahora ya en el 2007 creo que vine 2007-2008 me quedé alucinada con todos los templos me quedé con karnak y con horus lo de horus que está completamente igual me alucinó pero karnak también es el que más me gusta lo que pasa es que también la experiencia con tanto calor con tanto es como de quiero terminar y me quiero ir pero es por el calor no por el templo sabes? el de grande el de ayer en la mañana el más grande donde tomamos el... si si porque son muchos templos y luego lo de vivir en Egipto fue una de broma que me había mirado en el mundo un documental ahora si, 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 si si, si para repasar horus fue antes de ayer en la tarde ayer en la mañana fue horus en la noche con mombo hoy Isis ayer ¿cuál documental es el que está? el tuyo ah jajaja jajaja y luego sobre la pregunta de... pero muchas de las explicaciones también estaban en el autobús él contaba muchas cosas él contaba muchas cosas y contaba las leyendas lo de vivir en Egipto yo no sé si habré vivido o no en otras vidas yo he hecho historia antigua de todas las historias de todas las especialidades de historia que podía elegir yo cuando entré en la carrera quería historia del arte historia del arte y cuando entré dije historia antigua y luego yo muchas veces cuando hago meditaciones y todo eso veo personas muy altas con cabezas muy alargadas no las veo claras pero veo yo creo que sí que veo cosas que son Egipto y luego las películas de Egipto siempre me han atraído y Stargate o sea para mí Stargate es estoy allí es las puertas que me van a que te llevan a otra dimensión entonces no tengo esas visiones claras no puedo decirlo pero es un sentimiento que tengo de estar en algo conocido y cuando ves Stargate veías los portales que se abrían sí 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 se correrían un poquito para hacerle... sí además lo veo todo tan creíble sabes o sea desde la primera vez que la vi yo es increíble y luego cuando ya empiezas a investigar un poco o te empiezas a enterar de muchas más cosas dices es que es verdad o sea es que es así no pero es que las maneras de viajar en estas distancias tan largas del espacio pero tiene que ser tipo Stargate claro 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 si eran portales viste en la serie en la película hay serie luego hay serie luego hay serie sí en la Atlántida que se construye en la Atlántida en otro planeta entonces es... son portales en donde cruzan y aparecen en otro planeta y eso se puede hacer claro sí eso es parte de la información que se nos negó bueno yo me perdí creo que Isis me hubiese encantado seguramente pero bueno me perdí Horus, Comombo y Isis a mí el templo que más me impactó que más me fue de Abydos Abydos sí ese seguramente ese pero luego en Karnak también algo me pasó porque creo que lo que me ha pasado a mí ha sido un poco la energía demasiado fuerte del sol allí con lo cual bueno eso y cuando estábamos en Alminia fueron dos experiencias originales en el hotel cuando estábamos cenando habíamos terminado de cenar estamos esperando para subir al barco que luego nos salimos fui al baño y había una mujer con un bebé y me da el bebé y yo... y se fue al baño ella porque estaban los lavabos afuera y se fue al baño y me dejó el bebé y yo estuve ahí con el bebé una niña hermosa habrá tenido tres meses cuatro no más pero era muy despierta con una carita bueno igual tenía seis porque estaba pero está y me miraba así yo la miraba a ella y nos sacamos foto en el espejo y sale la mamá ay gracias pero ella mientras tenía que lavarse las manos yo digo qué confianza esta mujer de dejar su bebé así a una y estaba solo yo allí era de acá sí pero no tenía velo con lo cual y le pregunté el nombre de la niña me dijo que se llamaba María con lo cual tal vez era cristiana pero bueno eso y luego en el hotel por la mañana yo me estaba así cambiando y creo que me estaba maquillando y mira en el espejo siento aparte que en el hotel toda la noche yo sentí una presencia sentía que había alguien o algo allí no sé pero hago así siento me doy me doy vuelta y hay un gato en la ventana que yo había había abierto ligeramente así era de ese tipo porque era alto con piernas con piernas largas y con los hojas así y me miraba y le digo hola quieres entrar y no entró me miro desde ahí y se quedó así y yo me imaginaba que luego otros dirían ah sí me ha llegado un gato me ha llegado un gato a quien le ha llegado un gato pero nadie dijo nada del gato no sé si alguien le pasó así bendiciones bendiciones esas fueron mis experiencias gracias te extrañamos ay gracias bueno lo siento muchísimo obviamente haberme perdido estos dos días pero si era lo que me tocaba es lo que me tocaba ahora lo recupero ahora lo recupero impresionante nos voy en el templo lleno digamos he visto unas fotos de unos gatitos no es que ese templo de isis justamente era el que yo quería ir y estar sabía que me alegra que hayan disfrutado bueno estuviste en cuantico en cuántico sí ah bueno yo he tenido unos sueños interesantes esta mañana con cuestiones en egipto lo que pasa es que no me fueron muy vívidos pero ahora no me recuerdo muy bien pero yo también estaba haciendo mis viajes jajaja has estado viajando con nosotros si sin el calor como decía eso jajaja 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 esta tarde para mí ha sido maravilloso bañarnos en el nilo espectacular precioso 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 muy bien muy bien y quería comentar una cosa que a la vuelta nos hemos subido nosotras tres en el barco y nos hemos puesto como en un sofá que había allí las tres bien puestas en el techo entonces miro las estrellas igual y digo cómo debes cómo se deben llamar estas estrellas alguien sabe entonces tú dices pues yo estoy leyendo un libro no y tu cuenta bueno como todos saben yo vengo del hemisferio sur así que cuando preguntan sobre las estrellas dije de acá no conozco ninguna pero estoy leyendo un libro las siete hermanas de seven sisters son es una serie de siete libros es una novela y les conté el argumento y es bueno un padre filántropo que adopta a siete mujeres y todas bueno de distintas edades y de distintos orígenes y el libro comienza cuando el padre muere y como las chicas que ya son grandes se juntan en la casa donde nacieron en ginebra en suiza y y bueno y el padre les había dejado a cada una una carta con pistas sobre su pasado y de donde venían para que si quise si ellas querían podían buscarlo y entonces el comentario fue y el padre les puso a cada uno el nombre de una de las estrellas del de las siete hermanas de las pléyades y bueno y miro así ahí están 1 y pero fue así como mira y ahí analía empezó así porque acá está la otra y ahí empezamos a ver todas las estrellas pero bueno fue ahí no le impresionó a mí no fue que te contesta el universo preguntas y ella cuenta el libro miras y ya está la respuesta y luego también tengo algo para comentar todo el viaje yo he visto la estrella me parece que se llama de david dos triángulos no todo todo el viaje ya empecé pintándolos en una roca hoy he visto un tatuaje a una mujer con una estrella hace mucho tiempo yo hice como una terapia bueno no sé era una canalizadora yo me fui allí y ahí es cuando jesús me empezaba a hablar y me dijo tú tienes que ponerte la estrella de david no y ahora ahora otra vez no y hoy me venían con unas imágenes como no sé que no sé si he vivido yo en egipto no he vivido en egipto pero que la estrella de david nos acompaña nos acompaña a todos y ahí y sabemos dónde tenemos que ir es como lo es nuestra guía bueno yo creo que en el grupo yo he sentido eso muy fuerte la estrella de david y eso es como el juego de la botella bueno quien más las que nunca hablaron leticia otra vez al juicio otra vez al juicio yo bailé mucho es lo que les puedo compartir que bailé mucho es que yo no yo no esté tengo mala memoria pero no me acuerdo el nombre de los templos ni a quien estuve visitando pero lo que quiero compartir es sobre mi experiencia y gracias por lo que hicieron me hicieron confiar me hicieron regresar creo que se dieron bueno está no voy a mentir ni me van a dejar mentir ni sobre lo que pasó pero el día que que pasamos que me lavaron mis manos gracias porque en el momento que llegamos de que llegamos me empezó a doler mucho mi espalda yo decía porque me duele mi espalda si yo estoy no no dormí mal y andaba bien en el momento que llegué ahí empecé con el dolor de espalda pero buscaba un espacio para mí para yo poder meditar o hacer algo pero no conectaba con ningún espacio o sea nada era de que veía y todo una belleza pero no sentía algo que me llamara cuando empezamos a pasar me llama que bien que me acercara porque ya me iba a tocar y digo bueno pero el momento que piso que pongo un pie en la puerta fue como que frena o sea fue algo que me jalo fue otra vez el miedo los vi vi sus ojos de ustedes el que confía y ven y yo sabía que que o sea yo quería entrar pero algo de mí me decía o sea que no el miedo era adentro y dije bueno el miedo no lo siento yo y yo me tengo que tengo que estar bien pasé en el momento que me tocaron y que empezaron yo decía otra vez quien está llorando no soy yo y la verdad ahorita creo que me identifico lo puedo hablar sin titubear sin sentir el nudo en la garganta sin llorar porque creo que lo que tenía que llorar lo hice en ese momento gracias por lo que hicieron porque limpiaron mis manos porque lo que yo estaba haciendo exactamente era mi duda que yo no sabía si estaba haciendo bien o estaba haciendo mal si lo que yo hacía para las personas no sabía si era bien o era o tenía la duda si estaba lo correcto pero ahora puedo decir que sí que sí es que sí es lo correcto lo que hago es algo también que nos pasó que me pasó el día de ayer cuando hicimos la meditación esas imágenes que yo sentía que visualizaba que acercaban y se iban ayer las pude ver que se iban que esfumaban fueron como tres cuatro ya no veía su rostro pero veía algo que desprendía nada más entonces siento que toda esa parte oscura salió la verdad me siento me he sentido muy tranquila me he sentido con mucha paz hoy lo confirmamos con mucho amor entonces la verdad siento que ahora sí soy Leticia ya gracias no más lágrimas el camino más fácil quién más Sonia tú no has compartido yo siempre comparto yo siempre comparto ¿qué les puedo decir? gracias agradecida agradecida con todos Mabel contigo con Mike agradecida con ustedes con todos los que hacen posible esto yo estoy impactada yo estoy impactada yo estoy impactada yo estoy impactada yo he apuntado en mi libreta y todo muchas cosas y eso pero no los puedo decir fui a este o fui acá no los puedo coordinar no los puedo coordinar y todo se me hace lo mismo o sea que es el mismo Dios es el mismo personaje en todas partes en todas partes es lo mismo es el mismo Dios es la fuerza y estoy impactada ahorita por ejemplo nunca había salido y había mirado a toda esa gente digo yo wow y también por ejemplo me pongo a pensar alguien le comenté es porque vive porque está todo esto porque si es el primer para mí esto es el primer mundo es donde empezó la vida para mí yo lo miro así como que aquí empezó la vida y hay lugares mucho más evolucionados que aquí y eso eso a mí me bate en mi cabeza digo por qué siento como que como que los de aquí deben de tener a Dios más cerca más más firme más fuerte con una visión más clara estoy estoy así como que envueltita en una madeja sí sí nadie nadie sabe les voy a decir a ahora saben sí no ahora sí no no sí ya saben y estoy así como bombardeada no ya te vacunaste y cómo estás allá les voy a les voy a contar algo que a lo mejor hace 25 años yo fui a un viaje a Europa por un mes y también me lo regalaron y yo no quería que nadie supo tampoco y me fui y hasta que yo estaba en Madrid entonces yo ya empecé a decir que yo ya estaba allá no a pero yo les dije estoy en Europa y luego me dicen en donde te fuiste a Europa que si me había ido a Europa a Europa en Michoacán no sí no no yo crucé el charco les dije yo estoy acá del otro lado yo crucé el charco entonces ahora pues ahora me dicen otra vez dije yo porque o sea porque me da esa cosa de yo no decirles no me gusta decirles a dónde voy porque no es algo que yo siento que no lo debo decir y es algo así que por ejemplo lo que yo hago yo soy media media privada media privadita cerrada o tenemos que decir cerrada o reservada reservada si yo soy más reservada más yo soy muy observadora no sé si a lo mejor si unas cuantas lo han notado ¿no? pero yo soy muy observadora y a veces hablo cosas que no debo de hablar pero he aprendido mucho yo tengo un tiempo que estudió un poquito de metafísica y me he enseñado a callarme me he enseñado mucho a callarme porque no debo decir muchas cosas porque no, no entonces el maestro silencioso bueno, nos enseñan tenemos que usar agarrarnos de la mano del maestro silencioso para a veces no decir cosas que no tienes que decir pero este viaje he aprendido bastante también tengo tengo mis tengo mis tengo mis pero aquí estoy y yo sé que ocupo limpiar, limpiar, limpiar y lavar y relavar y y seguir pero sí, pero muchas gracias y mucho gusto por conocerlas a todas y pues esperemos que sigámonos viendo en otras, en otros lugares y seguir limpiando porque aquí hay, aquí hay demasiado que limpiar aquí y donde quiera, donde quiera que estemos gracias, gracias, gracias una cosa que dijiste yo también lo pienso, nosotros creemos estar más evolucionados ¿no? o tenemos muchas más cosas o por ahí vivimos un poco mejor pero tenemos que volver a lo sencillo, justamente a la vida sencilla eso es el pedido en este momento de Dios por eso, por ejemplo, ahora que muchos lugares se están abriendo ahora se abre California, junio 15 yo digo ¿y qué aprendimos? o sea, que la gente va a volver a lo normal como que acá no pasó nada, ahora ya abrieron o sea, esas cosas sí también a mí me hacen ruido cuando vine la primera vez a Israel les dije ¿por qué no se quedaron de agricultores? o sea, les costó tanto conseguir un lugar ¿por qué evolucionaron tanto? ¿por qué no se quedaron de agricultores y llamaron menos la atención? la verdad yo me impactó un poco todo el avance pero sí entiendo lo que dices por eso hace poco les recomendé esa película minimalista y a muchos les conté que hace poco le dije a Kevin que lo envidiaba porque había reducido su vida a una maleta me contestó dos, dije dos maletas a mí me gustaría hacer eso también sí, necesitamos menos ¿para qué tenemos tanto? para ser felices aquí se viene a ser felices claro, o acumular o hacer dueños de o sea, yo por ejemplo yo por ejemplo que están adentro de corrupción así a gusto que mortificación cual nada tranquilos ellos nomás están pensando en la hora bueno perdón no he hecho ejercicio hoy por ejemplo nosotros salimos con Viviana y cuando salimos estaban rezando y cuando volvimos estaban rezando y una de las cosas que yo pensé también acá con respecto a eso es permanentemente tienen a Dios presente o sea, cada hora paran, paran ¿no? y es como traerte al presente ¿no? porque después que salís de rezar pienso que tampoco ves las cosas de la misma forma pero bueno, es interesante gracias y una de las cosas que yo aprendí más que nada con hija aliácala es a hablar menos tienes que hablar menos eso es una de las cosas más importantes que aprendí a hablar menos ¿ya? a poder estar bien con otra persona en silencio no hace falta estar siempre hablando se puede estar bien callado ¿quién más? simplemente simplemente porque para contestar la pregunta de Maikert ¿cuál es el templo que más me gustó? te voy a contestar como una niña todos y no me sigas preguntando porque van a ser todos de cada uno hasta ahora, en cada uno fue algo que me impactó y que que como que me ayudó en mi proceso y que está muy bien armado todo el itinerario porque, bueno, nos van guiando en ese camino de autoconocimiento y para expandir nuestra propia conciencia que ayuda mucho también en este lugar. Y de hoy me llevo, bueno, el río Nilo, que lo estuvimos navegando varios días y hoy tuvimos la suerte algunos de poder bañarnos. El primer impacto que fue, porque primero veníamos con un día no muy caluroso, o sea, está mejorando la temperatura, el corazón ya se derritió y el río estaba frío. Pero si pasabas ese primer miedo, ya después fluía y era como que te atravesaba porque tenía una corriente bastante grande. Entonces si te dejaba llevar, te llevaba rápido. Y bueno, volvíamos. Y otra cosa que les quería comentar de hoy, que se me fue, pero bueno, no será el momento. No, bueno, en, ah, sí, la meditación en el agua, en el bote, cuando se apagó el motor, esa sensación de hermandad, ¿no?, de que estábamos todos juntos ahí con un propósito. Y me llegó mucho personalmente porque dijiste unas palabras que fueron casi exactas de las que escuché el día anterior cuando cada uno tenía que decir su propósito al pasar en el templo ese primer paso. ¿Te acordás que nos habías pedido que pensemos en algo? Y lo dijiste. Y me quedé sorprendida. Digo, uh, bueno, es una confirmación. Y bueno, no sé, es como que también en este viaje como que se están abriendo algunos canales de poder percibir esas cosas que antes por ahí no las tenía tan marcadas. Y la última, a pesar de que dijiste que no hay que hablar mucho, pero bueno, me sale. Lo comenté con Marisa. Lo de la limpieza en Hoponopono, hasta ahora es una herramienta que yo venía usando mucho en la sanación personal. Entonces, cuando vos hablabas de memorias, para mí eran memorias personales. O que, no sé, algún recuerdo o alguna cosa y gracias, gracias, no, no. Entonces, esa sanación era mía. Y ahora que se ve que estoy un poco más curada, me aparecen algunos pensamientos distintos. Y creo que ahora entiendo lo que es la limpieza. Y eso de que vos decís de que, bueno, lo que limpio en mí se limpia en otros. Porque eso yo no lo reconozco como que yo lo viví o me pasó a mí o lo que sea. Pero bueno, no sé, algún pensamiento, alguna cosa, una noche que no me podía dormir porque me venían como imágenes. Como imágenes y yo, ¿y esto qué es? Y como que lo frené. Y ahí Marisa, tengo la suerte de tener una maestra un poco más avanzada en la habitación. Y ahí me recomendó, me dice, no, no tenés que tener miedo. Simplemente aceptarlo y... Viene para que suelte, para que limpie. Claro, limpiarlo. Así que, pero esas no las limpiezas quedaron ahí, media bloqueaditas. No sabes, no sabes. Bueno, tenía la pulserita, entonces por ahí eso. Eso ayudó. Así que, bueno, evolucionando también. Gracias. Gracias. ¿Cómo te sentís? Mucho mejor. Sí. Bueno, yo sí tengo una conexión muy fuerte con Egipto. Me tocó llegar 12 días antes. Más o menos. Que siempre he tenido una conexión muy fuerte con Egipto. Me tocó llegar 12 días antes. Comenzar la limpieza. Los esperaba muy ansiosa. Y siento en mi corazón verdaderamente que son mi familia. Cada uno. Bueno, siempre trato de tener un poquito de contacto con cada uno. Así que, la verdad, los voy a extrañar mucho. Como dijo Analia, todos los templos son maravillosos. Todos los templos nos han dejado algo. Me ha encantado cada actividad que hemos tenido en cada uno de ellos. Bueno, el templo de hoy, Isis, es alucinante. El lugar donde está el agua, las palmeras. Parece una película. Yo también me quedaría vivir con ustedes ahí. Y somos más. Porque Virginia también te quedaría. Sí, aparte, es casual, no sé, todas amamos los gatos. Entonces, me gustó mucho esa conexión. Bueno, yo acá verdaderamente, como dije el primer día, yo estoy en casa. Mi primer viaje tuve una conexión muy fuerte en la Mastaba, de Sosser. Para mí fue una sorpresa muy grande que estuviera abierta. Porque yo había estado una semana antes y estaba cerrada. Y en mi primer viaje tuve como una regresión de verme en ese lugar. En ese momento consulté el péndulo, me dijo sí. Y cuando estuvo abierta la Mastaba y entramos todos, también pedí confirmación y la tuve. Así que yo estoy muy feliz. Me voy con muchas cosas hermosas. Como les dije, cada uno me deja mucho en mi corazón. Así es que espero que pronto podamos seguir con la limpieza, todos juntos. Y bueno, una de las cosas más bonitas que me pasó fue ayer cuando la gente del mercadillo, en vez de querer venderme, me pedían las pulseras. Tenía tres y me las pedían. Entonces, me preguntaban, ¿está en español? Y sí, se las traducía al inglés. Y ver esa felicidad porque me cambiaban la pulsera, bueno, también fue como, lo sentí como un mensaje de, bueno, nuestra limpieza llegó acá y más confirmación. Así es que, bueno, gracias a cada uno. Y bueno, están en mi corazón, los amo a todos. Así es que espero que pronto sigamos en algún lugar. Seguro. Seguro que sí. Todavía nos quedan. Todavía nos quedan. Sí, digo, porque si se salió de ahora, no sé. No, 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 todavía queda, pero bueno. Todavía nos quedan dos templos, una pirámide. Sí. Sí, así que gracias, gracias, gracias a cada uno. Gracias. ¿Lleva? 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 No, o sea, no tengo mucho que decir porque no, en este viaje me ha costado mucho como, no sé, como el calor y todo eso, me ha costado mucho conectarme con las meditaciones y así. Pero algo que quiero rescatar de todo es que siempre los grupos, o sea, se me hace muy curioso como a los cinco, seis, siete o menos días ya son familia. Y es que sí, o sea, todos, y creo que este es el que he experimentado yo un poco más, que ha sido mucho más compacto que los demás. Siempre hay como grupitos que por ahí se mezclan, pero este siempre ha sido todo mundo con todo mundo y eso me ha parecido muy bonito y no sé, este, siempre cuando edito es cuando logro conectarme con las meditaciones un poco más y logro verle las caras a todos y yo les digo a ellos que para mí grabar esto es como grabar Big Brother, no sé si se acuerdan. O sea, que todos entran así y así y luego es un abrazo y pura miel y te amo y te quiero y tú no te vayas y es muy bonito y ustedes lo lograron como al día cuatro y se me hacía muy curioso y no sé si es que tenga que ver con la energía de Egipto, que hay tanta, no sé, como veo que hay mucha pasión en los dibujos y todo eso, no sé si eso se tradujo, se reflejó en ustedes, pero de verdad ha sido como el grupo más compacto que he visto. No sé si ustedes comparten algo similar. Son diferentes. Todos siempre son diferentes, claro, pero no sé, a veces los veo a todos mezclados, España, México y muy lindo. Lo que pasa es que tú también has tenido más días. Claro, pero conmigo el día cuarto ya todos estaban súper mezclados, súper bonito y así. ¿Esto es nuevo? ¿Qué? ¿Mi arete no? No tengo hace un año. ¿Qué más? No, no lo veo de frente. ¿Dómalo a la final vista? Bueno, yo iba a tratar de quedarme en silencio. Porque creo que es un aprendizaje, porque a veces es un aprendizaje porque a veces se protagonizo y creo que parte del camino es pasar menos desapercibido en algunas cosas. Pero me han encantado, como analía todos los templos. Esta vez diferente. Yo he hecho el viaje por segunda vez, pero la experiencia esta vez ha sido diferente, por supuesto. A algo tenía que volver. Sigo aprendiendo. Carnac me encantó, yo también lo siento así y desde la primera vez que lo conocí. Pero ayer el de Horus no lo recordaba, no iba a ir y fui. Y una de las experiencias más lindas vividas fue la de ayer en la integración. Esa fue hermosísima. La hice siendo consciente que debía integrar la parte racional con la parte más sentida del corazón. Despertar y llenar, sí, despertar, despertar y llenar. Pero sobre todo, soltar. Y estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a soltar y estoy aprendiendo a limpiar. El camino va hacia allá, Mabel, y creo que en la conversación que hoy tuve la oportunidad de tener contigo, lo que más sentí fue eso, ¿no? Limpiar, limpiar, limpiar. Pero obviamente el templo de Isis hoy es hermosísimo, no solo porque está en un sitio que integra todos los elementos, porque los vi todos juntos. Hay unas imágenes muy hermosas que representan la fuerza y el sol, estando en el agua y en un espacio en el cual, de hecho, se mezclan los cuatro elementos y se siente. Pero más que eso, porque Isis es la divinidad femenina, lo que impacta el amor a través de lo que significa la presencia femenina. Y ver imágenes muy hermosas hoy del parto, de la maternidad, lo simple que somos en el momento en que venimos a este mundo, lo despojados que venimos a este mundo y cómo nos vamos llenando, ¿no? Soltar, soltar, soltar. Creo que ese sigue siendo el aprendizaje. Y limpiar, limpiar, limpiar. Gracias. Ha sido de verdad hermoso. No creo que sea hasta la despedida, porque nos faltan todavía tres días. Y se seguirá aprendiendo. Pero gracias. Fue muy lindo. Y de hecho, cada día logras, o se logra, lo logramos todos, sorprendernos a nosotros mismos. O sea, que eso es lindísimo. Sorprenderse es lo que tenemos que tener cada día para llegar a vivir cada día con una felicidad y una expectativa que nos llena de amor, básicamente. Gracias. ¿Alguien más? Antonia, Antonia está casada. Antonia, te vi fumando por ahí. Ah, ¿sí? No, estoy otra vez con los ojos que me pesan. Y no puedo... No, el sueño no es. No, es cansancio. No, tampoco, no es cansancio. Es que me pesan, me pesan en algún momento. ¿Me estás cansada? No, 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 no estoy cansada. El baño del Nilo. No, tampoco. Relaja mucho. Me pesan, me pesan, me pesan, me pesan. Ahora mismo me están pesando y no puedo... Pero vamos, ¿qué voy a deciros? ¿Qué voy a deciros? Yo estoy... La sorpresa del viaje. No me lo creo todavía y no me lo creo y... Otra que no dijo que venía chico. Ah, de verdad. Es verdad. Por supuesto. Ay, de soltar el punto. Ah, de verdad. No me lo voy a ver. No me lo voy a ver. Bueno, de todas maneras... Mira, se me está despejando un poquito ya el pesar que tengo. Pero, de todas maneras, estará ahí... Hablar recio casi como cuando te regañas en la recámara. ¿Qué ha dicho? Que hable fuerte igual que le regaña la recámara. Que le regaño, que le regaño. Y claro, y dice que hable ahora... Bueno, que de todas maneras... Me encanta, me encanta, me encanta conocer a la gente. Y de diferentes sitios. Yo creo que es la mejor enseñanza. El aprendizaje mejor que podemos tener. Porque vamos adquiriendo cosas de cada uno. O de cada una. Y yo, bueno, no quiero... Me gusta estar más en silencio. Pero no por ello. No tengo emoción. No siento emoción. No... Me gusta expresarme. Pero desde un tiempo acá, me gusta más estar en silencio. No necesito estar con alguien y estar hablando. Pero sí me gusta mirarle. O cogerle la mano, o abrazarlo. Pero sin decir nada. Tampoco no hace falta decir nada. Y yo, para mí es muy importante, desde luego. Porque es que me doy cuenta de que en realidad somos todas familias. Y todos somos hermanas y hermanos. Y que, bueno, que me entristece cuando nos vayamos. Pero hay que seguir. Hay que seguir. Y cada uno tenemos un cometido. Y tenemos que tener claro que estamos aquí para ayudarnos a nosotros. Y ayudar a los demás. Y tener paz y amor. Bueno, como sabéis, mi segunda casa es Egipto. He venido muchas veces y he visitado los templos, como lo estamos haciendo ahora. Pero no es igual que ahora. Ahora es totalmente distinto. La labor que están haciendo Michael, Andrés, Mabel, es una labor muy grande. Estamos viendo los templos de otro punto de vista. Me quedo con este punto de vista, por supuesto. Se lo comento a mi familia y me dice mi hermana. Quédate por donde vas para cuando vayamos ir a esos sitios. Digo, me parece a mí que va a ser que no. Porque eso no se puede hacer realmente, ¿no, Michael? Ya me he enseñado el truco. Porque es bajo el punto de vista energético. Y yo nunca lo había visto así en los templos. Sabía que había energía en las pirámides, en todo. Muy bien, pero es otra historia. Es algo más del interior. Es otra historia. Y todos los viajes tenían que ser así. Todos. Y la gente abriría más los ojos sobre cómo es todo este mundo en el que estamos metidos. Y el mundo cambiaría por eso, la verdad. Estoy deseando que salgan los extraterrestres. Los extraterrestres, estoy deseando que salgan. Ya de una vez por todas. De verdad, ¿eh? Parece que somos un grupito de loquitos ante la gente. Porque sí, es verdad. Nos miran con unas caras todos como diciendo que están haciendo estos. Pero mira, a mí me da lo mismo. Que piensen lo que les dé la gana. Porque nosotros somos felices y estamos por el buen camino. Y creo que este camino es el que va a ser el que nos libere de todo. Eso es así. Así que seguiremos así, elevándonos más. ¿No? Y el próximo bien. Y gracias a todo el grupo, porque sé que este grupo... A ver, yo solo he venido dos veces con Abel. En Avalon y este. Pero lo que hay en este grupo no lo había en Avalon. Pero para nada. Avalon estuvo muy bien. Estuvimos también muy unidos, ¿verdad? Pero la unidad que hay en este grupo, que es lo que decía Kevin, es verdad, Mabel. Y no es por más días, Michael. No. Es el calor. No, 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 no. Tampoco es el calor. Es algo que no sé... A ver, es algo que todos hemos congeniado con todos. Que es muy raro, ¿eh? Porque en Avalon sí coginemos, pero no tanto. Hacíamos grupitos. Pero esto es verdad que estamos todos relacionándonos desde el primer día. Pero desde el primer día. Yo lo noto así. Y hablando con Marisa igual y con Ina. ¿Verdad? Es distinto totalmente. Y me alegro mucho. Y por favor, en el próximo grupo, el próximo viaje, venir todos. ¡Para! ¡Para! ¡Por favor! Por favor. Se lo vamos a pedir al grupo. Pero abrirnos a que si llega alguien también... ¡Hombre, claro! Vamos a ver. No nos subimos. Eso no... No, no, no. Yo no he dicho eso, Michael. Yo he dicho que vengamos todos y los que tengan que venir. Eso. Y muchas gracias a todos, de verdad. Sois magníficos. Somos tu espejo. Claro. Somos tu espejo. Lo que ves en cada uno de nosotros, habita en ti. Gracias. Lo que ves en mí, habita en ti. Gracias. Estoy como más joven, radiante. De verdad. El río Anilo. Oye, deberías de ir a este río Anilo. Oye, el río Anilo. El cabello, se le peinó el cabello, ¿eh? No me peiné. Es que maravillosa. Ay, mano. Es suave, amiga. Sin crema. Es por ahí, ¿eh? No, porque el rastro de los días se va a ir. Ahora te puedes tirar, yo puedo tirar. Sí, ya ves. Bien. Llegamos ya. ¿Listo? ¿Ya? Perdón. ¿Listo? Muy bien. Bueno, yo. Proyecta, proyecta, presenta. Jesús. Sácala del corazón. Ah, no, es que desde el corazón los tengo a todos. Ah, sí, muy bien. Sí. Bien, bueno. Yo en cada pirámide que, o cada templo que hemos estado, perdón, este, he tenido situaciones diferentes, vivencias diferentes. En unas he visto luces, en otras, este, un, una brisa hermosa, pero lo que me sucedió hoy en el templo de Isis fue algo que, que no, no sé cómo decirles ese sentimiento. Lo único que puedo decirles es que los adoro, porque ese es el sentimiento que, cuando estábamos en meditación, antes de bajar, que estábamos en el, fue que empezó a aflorar ese sentimiento de, a lo mejor me veían llorar, pero no era llorar de, de tristeza, de dolor. No, era un, un llorar, pero de un sentimiento de amor, pero de un amor inmenso, que me salía, que lo sentía, era con ganas como de abrazar a todos, porque era como, como si ese ser, estaba abrazando a su pueblo, estaba diciendo, los amo, bienvenidos. Era algo que, 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 honestamente, quería gritar, como cuando una madre, encuentra a su hijo perdido. Así fue el sentimiento en mí, es la vivencia que yo ahí tuve. No sé si se dieron cuenta, pero yo, eso fue lo que yo sentí, y desde ahí les digo, los amo, los amo de verdad, y gracias por permitirme estar aquí. Sí, porque, tenías que estar aquí. Tenía que, tenía que, tenía que, sí, muchas gracias. Y en adelante, como un día, como te lo dije a ti la primera vez, Michael, no sé qué vamos a hacer, pero voy a estar atrás de ti. Escucha mi llamado, aquí estoy. ¿Alguien más? Me quería escapar, despierta. Bueno, pues, híjole, ha sido toda una travesía para mí, para mi interior, porque en este viaje he ido vaciándome poco a poco. He ido de días de la, de la, de la, de la alegría al llanto, de, de las carcajadas a, 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 a unas lágrimas impresionantes. En cada templo ha habido algo que ha conectado. Yo no puedo decir con exactitud si yo viví aquí o no. Hay alguna conexión muy fuerte, definitivamente, pero lo siento, pues, más en el corazón. Y, definitivamente, lo que viví ayer, ese proceso de meditación que, que ambos hicieron, fue magistral para mí. Aún lo sigo saboreando, sigo viviendo ese proceso, sigo, sigo sintiéndome una persona renovada, nueva. Y mandando mucha luz a todo el mundo. Así lo siento. Por supuesto que también he conectado con cada uno de mis compañeros. Y cada vez que los abrazo, de verdad lo hago con mucho amor. Mucho, mucho amor, que es, que es algo que yo venía tal vez a entregar también a este, a este lugar. Entonces, es sincero, es de corazón, cada vez que los abrazo a cada uno de ustedes. Y les agradezco por estar en mi vida. Y coincidir ahora, como dice la canción, tanto espacio, tanto tiempo. Y coincidir, estoy feliz, la verdad. Pues, hasta ahora es eso lo que tengo. Gracias, gracias. Yo venía medio bajón de la Argentina, ¿no? Sí. Triste por toda la situación que se está viviendo. Cuando, como vos decías, aprendimos algo en esta pandemia. O sea, no lo sé, pero venía con tristeza. Necesitaba cambio, salir. Y lo de ayer fue hermoso. Los dos, gracias. Porque fue como llenarme por dentro. Fue algo inesperado. No, no, no lo esperaba así. La verdad me encantó. Y bueno, lo otro que me gustó mucho fue el peluquero. Que me hizo, o sea, una tontera, ¿no? Porque yo soy una persona como que a ciertas cosas bajo una persiana y no me permito nada. Pero fue una sorpresa para mí que alguien fuera tan cálido. Eso no lo pongas. Lourdes, ¿qué eres? Creo que es la única que he contado hoy. Lourdes, ¿qué tienes cosas que ha decido? Bueno. ¿Qué sabes? ¿Cuándo las vas a decir? Bueno, a pesar, algunas. Algunas, algunas. El primer día que llegué, el primer día que llegué, cuando nos diste las cartas, yo creo cuando vi que decía estancada, no me preocupé, dije, ya sé que vengo a dar un paso adelante de eso, ¿no? Pero aquí todos los días se dan un paso adelante. Todos los templos fueron, no me sé los nombres de todos tampoco, pero uno era el amor, el otro era el perdón. Entonces fue un proceso, uno tras otro. Y el día de ayer, a mí me tocó, pero como que ustedes, cuando me tocó pasar con ustedes, fue un premio, un premio a un sentir afuera. Ahorita que ella decía de, de la familia, de proteger, de amar, de amar, yo ayer sentí que los tenía que proteger. Ayer, yo decía, ¿a quién le digo que me ayude? Y volteé a verlas a todas. Y de repente vi a Juanita y le dije, Juanita, pero estaba como a dos metros. Y pareciera que hubo conexión, se vino y le dije, párate aquí, ¿no? Estaban dos personas ahí atrás ya desesperadas y nuestro guía ya no sabía qué decir. Entonces, yo decía, aquí no pasa. Y empecé a sentir una energía grande en mis manos, pero las puse hacia atrás, ¿no? Y platicando con Juanita le decía, no sé si tú sentiste, pero era como si dijéramos, no van a pasar, ¿eh? O sea, chulitos aquí, de estas dos personas, como leonas. Entonces, él se quedó atorado en el pasillo. Ajá, estábamos atorados. Y en el turismo, en el turismo, en el turismo, en el turismo, estábamos todos como el grupo de turistas, y nada, se me acababan de hablar, solo policías detrás, dos policías detrás, y se me acababan de hablar de qué pasaba ahí, porque sabía que algo pasaba. Y nosotros ahí, y luego, gracias a esos, y se me acababan de hablar. Y entonces, mi sentimiento era, me sentí una leona, protegiendo a mi familia. No, yo quería que todas hiciéramos ese proceso, no sabía qué proceso era, porque yo estaba afuera. No estaba inquieta, como otras veces, o en otras ocasiones, este, que, que dices, ah, yo quiero pasar, ¿no? No, no, no. A mí, inclusive, yo decía, pues cuando me mande a llamar Kevin, ¿no? Ajá. Pero, pero fue una fortaleza que se armó ahí, y que los policías no se acercaron, y no tuvieron oportunidad de decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no circula, no? Ajá. Y mi sorpresa mayor, y mi gusto, fue que cuando llegué con ustedes, la palabra primera que me dice, es tu fuerza, tu, hay unas cosas hermosas. Y por supuesto, yo sabía que estaban ustedes ahí conmigo, pero esas palabras venían, venían de Dios, de la divinidad. Y, al principio, con esa forma mía, de repente, de no creer en mí tanto, de no reconocerme, lo vi así como, ¿qué me están diciendo, no? Y al final sonreí, porque me empecé a creer, porque dije, sí, eso es lo que tú sentiste, tu proceso fue allá afuera, ¿no? Y tú estabas cubriendo a tu gente, eso fue lo que sentí. Y mi proceso de perdón avanzó, y de amor, y de juntar, y de estar en medio. Gracias por existir, pero sobre todo gracias por compartir lo que sabes, lo que sabes, lo que saben. No está Andrés, pero eres un equipazo, tú y tu club de Tobi. Tus chicos, estos muchachos. Algo que se me pasó comentarles. Ese día, tus ojos eran azules. Tus ojos eran azules. Sí. No, el día que nos estuvieron naciendo con la sanación. Sus ojos, cuando los vi, que no quería yo entrar, ella me sonreía y me decía, pues ven, y yo así como que, me vas a dejar sin nada. Pero le veía sus ojos azules, y tú una sonrisa muy bonita. Que tanto fue que, mira, cuando me dieron ganas de darle los masajes. Que logré incluso que Andresito me viera, que decía que me veía que era Isis. Y comentaste lo de la columna que te dolía, ¿no? Si yo digo, y ellas, digo, tratando la columna de todos. De todos. Y pues yo también les quiero agradecer por, pues, una nueva familia que somos, comentaba con Maritza. Desde que también que nos vimos, que sentimos que nos conocemos desde, no sé cuándo, hace mucho tiempo. Y, no sé, diga, con Liz, con Lulú. Y gracias a todas por compartirme y aguantarme un poquito de... Gracias. Fue muy gracioso porque en ese momento ya Nasser no sabía qué decir. Entonces, justo había entrado Analia, que era la que preguntaba y preguntaba y preguntaba. Ya se habían terminado los... o sea, los temas. Entonces... Yo no tenía Analia, tenía preguntas. Analia ya estaba, ya había entrado ella. Entonces ya no había. Y le digo, oye Nasser, ¿cuántas esposas tienes tú? Y vino la parte divertida. Y me dijo, ella, preguntando. Sí. Lo que yo les pregué. Cuando ya nuestro día ya no sabía qué decir, de repente surge su imagen de ella y empieza a preguntar. Y hace tres preguntas. A él le cambió la cara y entonces empezó a explicar. Sí. Y no sé, ¿verdad? Mi percepción fue que todas, todos estábamos ahí bien atentos a lo que nos decía. Y no sabes cómo entendíamos todo y no sé qué. Pero ella, ella fue esa parte en donde quitó la tensión de ese momento. Y ya cuando nos tocó, entra a nosotros, tú fuiste la que preguntaste, ¿no? Bueno, ¿y el agua de Marisa? ¿Tu agua, Marisa? Me dije, Marisa, ¿tengo el estómago mal? Dice, no sé si es por el agua. Dice, pruébala. Y me dio la botella, la probé. Y era como si tuviese hierro, ¿verdad? Sí, y me tuve que ir a la capilla, bueno, a un hábitat y tuve que echarle el agua, no me la puede tragar. Digo, está malísima Marisa. Y ya pues le di el agua solar y todo el rollo y se le estropeó el agua. Era la botella del día, de la mañana, ¿no? Yo me acordaba de eso y hoy Mike me dio una y cuando le sentí un gusto raro dije, no me la tomo. No, no, no. Y le dije, no, no, por las dudas, porque ya me habían comentado ustedes que no. Lo de la agua, se lo había comentado ya, ¿no? Lo del agua. Sí. No, es que algo está, hombre, el agua, puede que sea el agua, ¿no? Sí, puede ser que limpia, que absorba, que tenga. Claro, claro. Pero siempre protegiéndonos y confiándonos. Ay, gracias por abrir su corazón a la experiencia. Dos cosas que quiero o que les invito a rescatar. Uno, cualquier persona que viene a Egipto, más allá de todo, de su conexión o no, va a sentir ese efecto energético de los templos. Pero lo que estamos sintiendo como familia, que sí es una familia bien especial, es un efecto iniciático. Se están dando claves que incluso, este es mi viaje número 11 a Egipto, y ya han salido cosas inimaginables. Y sobre todo, una de las cosas que, a la que me quería encomendar al venir, era a que sirviera para algo. Porque van a conseguir muchos viajes de poder a Egipto, en donde se dice y se cuenta toda la historia de los Anunnakis, que la podemos compartir mañana en el camión, toda la historia de los extraterrestres. Pero yo siempre me pregunto, ¿para qué? Porque incluso son historias que yo también he contado. Y este viaje ha sido mucho de velar códigos de para qué, de activar cosas en el corazón, pero bien sutiles y bien profundas. Y creo que lo ha generado el campo. Porque lo que pasa en un viaje es que el campo lo genera cada corazón presente. Y eso ha sido hermoso. Entonces, es como entender que las pirámides en estos días iban a develar su secreto. Y su secreto es este. Estemos conectados. ¿Qué? 11, espera, 11 viajes. 11, número maestro. Pero el primero conmigo. Eso, el primero. Publicidad. Para el segundo, te prometo más barco. En invierno. No, es que lo estaba pensando. Finales de febrero y el crucero que sale desde el Cairo hasta Swan, que ya habrá empezado a funcionar. Toda la mediación es en crucero, ocho días. Y en invierno. Pero la clave es, si hay una solicitud de este viaje, la clave es... Y hoy en Isis, además de que pasaron cosas muy hermosas, cuando estábamos en la roca, en el altar, hubo un momento que se sintió una luz rosa bellísima y mucho silencio se cayó. Y en ese momento llegó un mensaje particular que fue, yo nunca me he ido de ti. Recordemos eso hoy al dormir. La madre, la gran madre, nunca se ha ido de ti, de ti, de ti, de ninguno de nosotros. Y entonces, es como decir, la casa siempre ha estado contigo. Siempre has estado contigo. Solo había que recordarlo. Gracias. Gracias. Y notaron que siempre estuvimos solos en los templos. Impresionante. El espacio. El espacio que hemos tenido en cada lugar que hemos visitado. Principalmente en el de hoy y todo, pero ha sido, se abre. Impresionante. Se abre. Y hoy cuando hicimos la temperatura también. No, Isis nos trató muy noble. Y recuerden eso. Yo nunca me he ido de ti. Hoy cuando hicimos esa meditación, digo, yo no sé si sería también un poco el aire o que no hacía tanto calor. Digo, pero hoy yo me he conectado muchísimo y sí he llegado a sentir y a ver en un determinado momento. Es más, he sentido hasta el ruido del aleteo de Isis abrazando a todo el grupo ahí alrededor de la piedra. O sea, he sentido eso, hasta el aleteo de las plumas del E. Y lo he podido visualizar que nos tenía así abrazados a todos, cobijándonos. O sea, la primera vez que veo algo, que siento algo así tan fuerte. Y quizás era toda la conexión que ya está generando y que todavía quedan dos visitas más de templos y de la pirámide. Y todavía tenemos la pirámide. Sin expectativas, pero nos hemos ido haciendo más livianos para entender las cámaras cuánticas de la pirámide. ¿Y qué les parece si con este abrazo que nos cuenta Analia, el abrazo de Isis, a menos que usted quiera decir algo? No, no, yo soy yo. Con el abrazo de las alas de Isis, decimos la paz del yo. La paz del yo. La paz esté contigo, toda mi paz, la paz que es yo, la paz que es el yo soy. La paz por siempre y para siempre, ahora y para la eternidad. Mi paz te doy a ti, mi paz te dejo a ti. No la paz del mundo, solo mi paz, la paz del yo. Buenas noches, que descansen. Gracias. Gracias por compartir. Gracias a ti.